Empiezo. Buenos días, estamos aquí para presentarles sobre un taller que tiene que ver con el tema de gobernabilidad e innovación en políticas públicas. Tenemos un taller que se va a presentar en el día de hoy con una serie de invitados y donde tendrán unas mesas donde podrán trabajar sus diferentes puntos, temas y al final del ciclo podrán hacer los cuestionamientos a cada representante.